Música Desde hoy, he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tú eres algo que ha acabado en mí Y a mi mente, de mi alma se paro Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Sin mi vida, deja tu sueño Mi camino, será un reventero Y va hasta allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta el odio Que algún día ya no te pueda recordar Música Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Música Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Cuídame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no te quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Música Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te inflore No vas a volver Música Yo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Música Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordé Música Música Dime que aunque te pida el pechón Te ruegue y te inflore No vas a volver Música Música No vas a volver Música Ya lo sé, que aunque llore trepida y te inflore, no vas a volver, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago a entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordé, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te inflore, no vas a volver. Yeah, give it up for me, Phil!